Hola, ¿qué tal? Como dije en el vídeo de esta tarde, me tocaba peluquería. Cuando se era mía, ya he venido. Ya estoy, ya estoy por aquí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a hacer un vídeo, voy a repetir un vídeo de hace 6 años, porque hace 6 años yo era un completo... Perdóname que te da un amillo refresco que tengo la boca seca. Bueno, por cierto, antes de liarme, hoy ha habido U-Day, actualizaciones de Manjaro, ha enterado, entre otras muchas cosas, la 2803 de OBS Studio. Simplemente aquí en el iconito este, donde se nos sale toda la información. Por cierto, el desarrollador de esta aplicación aquí ha lanzado un mensaje, repetir otra vez para que lo veamos, que deja la aplicación, pero que no puede, se haya puesto contactado con Manjaro, Manjaro no lo han contestado, no sé si lo van a mantener la gente de Manjaro o no, y busca voluntarios para que esta aplicación de noticias, este feed, que lo mantenga. ¿Cómo se llama? Manjaro trae este, noticias disponibles, todas estas cosas. Ok, si hay alguien que sepa, pues ahí lo veis. Yo ya lo leí el otro día, pero no he llegado a leer si alguien se ha ofrecido. Aparte de esto, también, pues, tenemos la noticia de que hoy ha habido actualizaciones, ok. Hola comunidad, pan, 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 kernel, data, ha entrado ya al 6.0 como estable, entre otras muchas cosas, pues bueno, OBS, los kernel, yo estoy usando el 5.1572 y bueno, tiene muchas más cosas, ¿no? Aquí veis, pues la gente va reportando, a mí bien, a mí no sé qué, para arriba, para abajo, y bueno, ya vais entrando ahí y ya está. Lo que yo os voy a enseñar, algo que ya hice hace 6 años, pero que era yo un cateto de campo, totalmente. ¿Cómo instalar nuevas kernels en Manjaro usando MHVD desde la terminal, no? Se pueden instalar de varias formas los kernel, vamos a verlo, vamos a revisar este vídeo, que bueno, que si vais aquí es una vergüenza. Buenas tardes, ¿qué tal andan? Espero que bien, que todo vaya correcto, desde el último vídeo que su chica allí en la cima del monte Kilimanjaro, y le estaría contando a ella mientras que se comía un bocadillo de atún, de mortaela, a saber lo que se come por allí, pues yo voy a hacer una, estamos en proyecto de distro, ¿qué nombre le vamos a poner? La chica no sé, Phil dijo, pues no sé, estamos aquí arriba en el Kilimanjaro, 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 Kilimanjaro y Kilimanjaro. Bueno, lo he contado un poco en tono de... Hace 6 años ya se hacía esto también, qué vergüenza, madre mía. Bueno, veis la noticia, cómo instalar Bam 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 desde el 14 de septiembre de 2016, 14 de septiembre de 2016, no, pues que YouTube, así se pone la flecha, sí lo pone, sí. No lo había visto, no lo había visto. 14 de septiembre de 2016. ¿Vamos al lío? Bueno, Manjaro en su página web, en su wiki, indica Manjaro Carnet como usar la herramienta MHWD, porque es muy completa, aparte de los Carnet también te instala las dependencias, módulos, de todo, si tiene módulos de gráfica, de tal, una cosa que da miedo, que da susto. Dentro de 6 años, veré este vídeo otra vez y digo, qué vergüenza. Así que, venga, vamos. Primero, primero que todo, cómo se puede instalar el kernel de varias maneras. Hay gente que utiliza esto, aquí, en las preferencias, yo estoy de Manjaro, yo estoy en Plasma, me salen aquí, que esté en otros escritores, estarán en otro lado. Donde pone núcleo, veis, 600 y veis aquí, Linux 60. Eso es lo bueno de Manjaro, que enumera los carnes con ese numerito, Linux 60, este Linux 519, RT515, etcétera, etcétera, etcétera. Linux 60, eso nos da una pista, eso nos da una pista, ok, para ya saber cómo actuar. Bueno, hay gente que lo hace desde aquí, le da a instalar y pata, y ya está. Yo no me gusta hacerlo de aquí. No. Luego también se puede hacer desde, desde PAMAC, la herramienta gráfica para Pac-Man. Sabiendo ya que se llama Linux 60, también el foro lo pone, ojo, cuidado. En la noticia, pan, 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 pan. ¿Dónde está la noticia? The field, the field, 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 chin, 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 chin. Linux 60, ¿ves? 6, 0, 0, ok, Linux 60. Bueno, entonces, entonces, sabiendo que se llama Linux 60, simplemente buscamos aquí, Linux 60, le doy a intro, y tenemos una ristra de Linux 60 kernel, ok, más la cabecera, 125 con 4 megas, y también sería aconsejable los Linux 60 header, la cabecera del kernel, por si queramos compilar, etcétera, para arriba y para abajo. Además, pues, a mí no me incumbe, no me afecta, así que yo simplemente sería Linux 60, Linux 60 header. Desde aquí, marcaría y marcaría. Y luego, aquí abajo, pues, en aplicar. Bueno, cuando marcamos, nos saldría, no ha sido aplicar, y ya está. Otra buena opción. Totalmente válida, totalmente correcta. Yo qué me alegro. Y la tercera opción, para ver las cosas, tío, hack, terminal, vacilar delante de ese cuñado tuyo del Real Madrid. Pues, desde la terminal, inclusive, se puede hacer, fijaros qué locura, qué locura, con pacman, sudo pacman s linux 60, linux 60-ga, si yo le doy a intro, para que veáis, no voy a hacer, no voy a tal y cual, entro de pica con otra señal, siempre la misma, y me dice, buscando paquetes linux 60, 6.0.0.1, y linux 60 header. ¿Quieres sí o no? Y ya, también se instalaría, también, también, una cosa tremenda. No voy a decir que no, porque vamos a hacerlo con sudo, con la herramienta mhbin. Y así, pues, ya vemos cuatro formas diferentes de instalar el, ay, yo le voy a llamar el video, cuatro formas de instalar el kernel, este, linux 60. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, simplemente, veamos aquí, aquí lo podéis poner si queréis en español, yo que me gusta en inglés, porque yo soy multilinguaje, y yo entiendo el inglés, bueno, como si hubiera nacido en Kentucky. Bueno, nos dice que para instalar, que para identificar los kernel que tenemos, listar esto aquí, los que son disponibles en tal y cual, eso lo veis vosotros, yo no estoy aquí ahora para aplicar eso. Y simplemente esto, sudo mhw-kernel, espacio i de instalar, y el kernel correspondiente, en este caso, el linux 419, por ejemplo, pues, lo sería linux 60, linux 60 header. Lo que yo no sé, si también, ok, y si nos instalaría también los header, los tenemos que ponerlo aparte, porque no me acuerdo como le hice en el video, hace seis años. Así que, para asegurarme, vamos a hacerlo. Bueno, y luego, si queréis eliminar, veis, la opción de rmc, que se elimina, independencia, en modo, esto es un tema. Esto es la para linux mhw-kernel r, para eliminar el kernel, tal igual. Así que nosotros vamos a instalar, porque no vamos a instalar, porque yo quiero probar el kernel 6, a ver si me funciona la motu m2 en el kernel 6. Voy a copiar para no escribir la mano. Venga, linux 60, pegar, ok, ahora, venga, espacio sudo mhw-kernel, espacio, guión, y de instalar, linux 60, como hemos dicho, casi el kernel 6, linux 60, guión, header, las, cabecera de kernel. Ok, le damos intro, venga, con la mano derecha. Porque es que soy diestro, una por otra cosa. Y me dice error. ¿Por qué? Porque no quiere... ¿Qué he puesto mal? ¿Qué he puesto mal? Headers, please, jose, te valid kernel. No está en la herramienta esta. Si está, no, linux 60. ¿Y yo no he puesto linux 60? ¿Yo qué he puesto? Madre mía. ¿Cómo que no? ¿Qué me dice? A lo mejor es que no quiere header, simplemente sería el linux 60. Vamos a quitar el header. Ok, venga, 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 venga. No pasa nada. A lo mejor mhw se encarga de todo. Ah, amigo, ¿ves? Yo sabía que esto era proyecto 1. Si ponemos con mv... mhw de guión kernel, espacio guión y linux 60, ya también te mete los header. No hay que ponerlo arriba. Claro, no ha identificado. Le damos así. Venga, claro que sí guapo. Ya me tomo refresquito. Ahí veis que está bajando una velocidad graciosa. Por cierto, me han aumentado o dos. Tenía 600 mega simétricos y 30 gigas en el móvil de datos. Me va a poner un giga simétrico. Un giga simétrico. Ya daré un vídeo al respecto a la velocidad. ¿Veis aquí? ¿Veis? Estáis viendo. Estáis viendo como yo, ¿no? Bueno, ahí está aquí. Módulos, esto, lo otro. Para arriba o para abajo. Los figuaras, los figuaras antiguos que ya no sirven en ningún sitio. Está normal. Esto no hay que preocuparse. Y seguimos con nuestro linux 60. La herramienta de estos. Para arriba o para abajo. Una cosa que da miedo. Y ahora está en el group. Veis que lo está agregando al group. Veis aquí. Linus 60. Pan, pan, pan. Y lo ha agregado al group. Yo, por gusto, por ansia, le hago un sudo y un date group, pero ya lo ha agregado al group. Y lo volvería a refrescar. Ahora simplemente me quedaría reiniciar. Y como ya tengo mi group a la antigua sanza, como ya explicaba que hace muchísimo tiempo, mi blasa marejogi.com, que este es el mejor lado de línea que podía encontrar de un calvo lino cero. Este es el mejor. Yo tengo esta guía. Group. Mi villano favorito. Y aquí donde pone devolver el group, el bonito antaño blanco sobre negro de más astras, pues a mí me saldría ahora cuando yo así. Este sería el grupo de entergos. Ok. Me saldría así una lista. Y yo, bueno, ahora ya con el fondo de pantalla de manjarro, dibujitos, etcétera, porque manjarro ya lo ponen más bonito y yo no le quito esas opciones. Pues ya tendríamos el linux 6. Si queréis, reinicio y yo le enseño. Vale, venga, vale, vamos. Para que veáis que estoy en el 5.15, ¿ok? Que no estaba en el 6. 5.15, 72, 1. Vamos a poner aquí. Chusa con el perro, el perro. 5.15, 72. Sí, 5.15, 72. Ah, que me he equivocado. En mi Slimbow MD Ryzen. Venga, vamos a reiniciar ya un minutillo para que veáis el kernel 6 y volvemos, nada, en más y menos, ¿ok? Venga, ya estamos de vuelta. Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa? Aquí estoy ya reiniciado, ¿ok? Sigo en mi OBS maravilloso. ¿Qué haríamos si no OBS Gooseview para verme lozico? Y vamos a abrir una terminal. Venga, voy a poner aquí. Esto siempre encima. Mantener sobre las demás. Venga, vamos a hacer un INSEE. Venga, un INSEE, un INSEE-S. ¿Veis aquí? Correcto, correcto. RAISE MANJARO, kernel. Aprovechito. 6.00-1 MANJARO ARCH, ¿ok? Y si tiramos un NEOFIT, lo tenemos aquí nuevamente. Yo tengo estos colores más pálidos para que no me peguen los ojos. Los ojos, los ojos. ¿Veis aquí? kernel 6.00-1, la primera compilación de MANJARO. Ya tenemos el kernel sin ningún tipo de contratiempo. Vamos a tirarle un poco de WATCH. ¿Cómo era? WATCH SENSOR. Ya no me acuerdo. Bueno, ahí hice que pide otro día. Oye, ¿cómo está? ¡Qué maravilla! Esto está frío, esto está frío, esto está frío como la Coca-Cola esta. Esto está, el kernel y este vago, a ti qué maravilla. CTRL-C. Vamos a tirarle un VTOP. Venga, ya vamos a ver cómo va esto, MANJARO aquí toda la caña. Aquí tenéis el kernel, mi SlimBoo 1 AMD Ryzen 7 4800H MANJARO, MANJARO. No, no la voy a quitar, ¿por qué voy a quitar MANJARO? ¿Quién ha dicho que voy a quitar MANJARO? Que me lo diga la cara. Bueno, alargar este vídeo de manera innecesaria sería una torpeza por mi parte. Voy a intentar, 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 intentar hacer los vídeos un poco más cortos. Sé que son demasiado largos y que no me di cuenta, como ahora que estoy, no me di cuenta, no me di cuenta. Así que venga, voy a intentar hacer los vídeos más corticos. ¿Qué os parece? Ok, venga, Linux 600, Linux 60 MANJARO. Lo último, lo último, que traía cosas para AMD. Muy, muy, muy guapa, ¿eh? Y el 6.1 va a ser ya la caña, el Linux 6.1. El Linux 6.1, una cosa... Madre mía, madre de Dios, el Linux 6.1. El kernel 6.1, ¿ok? Así que venga, chavadrilla, nos vamos, nos vamos, que nos vamos, que hay que cenar. Que son las 20.46, tengo que hacer la cena, que mañana hay que currar como siempre, ¿ok? Venga, chao. Que son las 20.46, tengo que hacer la cena, que hay que hacer la cena, que hay que hacer la cena.